Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Que venga para que apreces sonoridad Después no quiero que digan que yo la rumba no la envíe Que venga para que apreces sonoridad Avísale a mi contrario que aquí estoy yo Donde estaba anoche que yo te busqué Recorrí Manhattan y no te encontré Ven, ven, Iroco, ven, ven Ven, ven, Iroco, ven, ven ¿Qué es eso, Iroco? Ven, ven, Iroco, ven, ven Iroco, la rumba te llama Ven, ven, Iroco, ven, ven Iroco, la rumba está buena Ven, ven, Iroco, ven, ven Ven conmigo pa' que baile Ven, ven, Iroco, ven, ven Ven conmigo pa' que voce La banquilla de la salsa La banquilla de la salsa La banquilla de la salsa Iroco, la rumba está buena Yroco, 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 la rumba está buena Y lo comenté 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 Y lo comenté